En el territorio En el territorio Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de Jumbo que bailo lo cantará Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de Jumbo que bailo lo cantará Llévame contigo, si un día me faltas amor Refrescame, aliéntame con tus hojas Mi flora, florita, flora En babino, buen amo, y un emo Quibuaro Doña Pari Quibuino Quiboca Queimelo Vicaro Guadumbo Le baila un bonito Así, así Salta, canta y baila con pasión Quibuino Que bailo lo cantará Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de Jumbo que bailo lo cantará ¡Hey! 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 No toques mi árbol ¡Ya no la madera! No dañes mi flor ¡Dale duro a mi guau! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Maravilla del mundo Yasumi, Yasumi Y el baque nacional puyavero En la espada del turista Fuente de inspiración de mi duro Bailo el caicero Sonríele a la vida, canoero Y a los duros guías de la selva Luis Augusto Comiendo de la anaconda Salta, canta y baila con pasión Con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo Siempre lo recordarás Este ritmo de Jumbo que bailo lo cantará Recuérdame siempre, 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 siempre Sus cupíos Napo Pastaza Morona Zamora Guardiales de los oros Adiós me Sabien это Adiós me